Muy bien, le damos la bienvenida a la lectura número 5 en nuestra serie de enseñanzas sobre la doctrina, la introducción a la doctrina. Comenzamos primeramente con una declaración de nuestro estudio. La claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que puede mis hermanos que sus enseñanzas las puede entender todo lo que la lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. La palabra de Dios fue escrita de tal manera que todos tendrían la misma oportunidad de leerla y comprenderla. La Biblia fue escrita para el hombre común y corriente no solamente para los eruditos y lo que está en sierra en las torres académicas. Quiero que la palabra misma da testimonio de ella misma y ella es muy comprensible si tomamos el tiempo de comprender que lo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos está diciendo a nosotros para llevar una vida que le da a Él la honra y la gloria. Una vez más para comprender la claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo lo que la lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. Continuamos en nuestro estudio sobre la doctrina y estamos aquí utilizando estas siglas que es la doctrina esencial cristiana D-O-C-T-R-I-N-A y llegamos por fin hoy día en nuestra clase a la Trinidad, a la Trinidad. Tuvimos hablando de la letra D que representa la deidad de Cristo, la O representa el pecado original, la C representa el pecado original, la C representa el canón, la T representa la Trinidad, la R representa la resurrección, la I en inglés mis hermanos representa en español la encarnación y la N representa la nueva creación y la A representa apocalipsis o la escatología. Hoy continuamos con la Trinidad, con la Trinidad. Hay tres puntos que queremos tratar de clavar mis aquí mis hermanos en comprender qué es la Trinidad. Bueno comenzamos con 1 Timoteo en capítulo 4 en versículo 16 donde tenemos la instrucción donde dice ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza la didascalía mis hermanos la didascalía que quiere decir mis hermanos la enseñanza es la palabra aquí didascalía que esta es la palabra para doctrina o la palabra enseñanza. La palabra enseñanza lo que queremos comprender mis hermanos es que la Biblia nos dice a nosotros en 1 Timoteo en capítulo 4 versículo 16 ten cuidado de ti mismo y de la didascalía la enseñanza la doctrina persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo para los que te escuchan. So la palabra didascalía en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16 que representa el concepto de la enseñanza la doctrina es el contenido de la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis que habla mis hermanos la deidad de Cristo habla del pecado original habla de la Biblia misma propia el canon como fue establecida la Trinidad la resurrección la encarnación la nueva creación y la escatología en la estudio de los últimos tiempos son mis hermanos tú puedes ver que la palabra doctrina abarca pero encierra toda la enseñanza de la palabra de Dios eso sería algo ridículo a decir que la doctrina no es algo importante sobre el concepto de la Trinidad aunque la palabra Trinidad en ninguna parte se encuentra en la Biblia codifica adecuadamente las verdades las verdades bíblicas esenciales que número uno que hay un que hay solamente un Dios hay solamente un Dios abre sus Biblias en Deuteronomio mis hermanos vamos en Deuteronomio que capítulo 6 en versículo 4 y le quiero mostrar algo aquí dice la palabra Dios escucha o Israel dice el señor es nuestro Dios el señor uno es escucha o Israel el señor es nuestro Dios el señor es ahora cuando llegamos a la palabra uno este la palabra mis hermanos uno la palabra uno es la palabra aquí y quiero que lo vea conmigo en hebreo no es la palabra y así se deletrea mis hermanos en qué decir mis hermanos que este unido 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 en uno en perdón unido en uno la misma esencia So el dice el dice en Deuteronomio capítulo 6 mis hermanos en versículo 4 dice la palabra Dios dice escucha a oh Israel el señor dice es nuestro Dios el señor Ejad, ejad es uno es, uno es, uno mis hermanos unido en uno en esencia, en esencia mis hermanos. También llegamos a Isaías, en Isaías, Isaías 43.10 mis hermanos, en Isaías 43.10, escribirlo mejor ahí por favor, más comprensible. En Isaías 43.10 la palabra del Señor dice esto, dice vosotros sois de mis testigos, declara el Señor y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios ni después de mí lo habrá. Él está bien claro que hay solamente un Dios a pesar que la palabra Trinidad mis hermanos no aparece en la Biblia pero es una expresión teológica para expresar el concepto que hay tres mis hermanos. Hay tres personas distintas mis hermanos en el concepto de quien es Dios. La segunda cosa que llegamos, el segundo punto que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en primera Corintios por favor. En primera Corintios capítulo 8 versículo 6 en primera Corintios capítulo 8 versículo 6 la palabra dice sin embargo para nosotros hay un solo Dios. El Padre de quien es Dios, el Padre de quien es Dios, el Padre de quien procede todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. También la palabra dice en Hebreos capítulo 1 en versículo 8 en Hebreos capítulo 1 versículo 8 dice pero el Hijo dice tu trono o Dios es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. También en Hebreos capítulo 1 en Hebreos capítulo 1 en Hebreos capítulo 5 versículo 3 y 4 nos hace saber lo siguiente dice más Pedro dijo Ananías porque has llenado Satanás tu corazón. Le dice mire bien dice para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. Por qué concibiste este asunto no has mentido a los hombres sino a Dios, eso podemos ver con claridad que en 1 Corintios capítulo 8 estamos hablando que el Padre es Dios podemos ver en Hebreos capítulo 1 versículo 8 que el Hijo es Dios y podemos ver en Hechos capítulo 5 en versículo 3 y 4 que el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios punto número 3 el Padre Hijo y Espíritu Santo son mis hermanos dice son eternamente distintas eternamente distintas mira bien lo que dice la palabra de Dios por favor y vete conmigo en Mateo capítulo 28 en versículo 19 donde dice la palabra y pues y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre de quien del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y también dice la palabra en Juan en capítulo 15 en Juan capítulo 15 en versículo 26 la palabra del Señor nos dice a nosotros Cuando venga el Consolador hablando de la persona del Espíritu Santo a quien yo enviaré dice del Padre es decir el Espíritu de verdad el Hijo está hablando hablando de el Espíritu Santo hablando del Padre Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre es decir el Espíritu de verdad que procede del Padre él dará testimonio de mí Aquí tenemos tres personas eternamente distintas distintas mis hermanos y es importante tener en cuenta en cuanto en cuando los trinitarios hablan de un Dios tenemos que tener en cuenta mis hermanos y muy importante hacerlo Que cuando los trinitarios que cuando los trinitarios hablan de un Dios se refieren a la naturaleza o la esencia de Dios Además cuando hablan de un Dios se refieren a autodistinciones personales personales dentro de la divinidad dentro de la divinidad dicho de otra manera los trinitarios creen mis hermanos que en un que So cuando hablamos 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 de la divinidad mis hermanos lo que estamos hablando es de la divinidad Y cuando hablamos que son tres personas es un solo que Un solo que pero tres personas Un solo que pero tres personas La divinidad abarca un solo que Dios Que se expresa en tres personas En tres personas distintas En tres personas distintas Va a ser el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Esta es una enseñanza Esencial Cristiana de la doctrina Si en tu iglesia no creen En el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Que los tres Los tres son Dios expresada en tres personas distintas mis hermanos Y que Jesús no es Dios No pertenece a la divinidad mis hermanos A la Trinidad En ese caso usted ya está permitiendo Una doctrina esencial Esta se tiene en esta tenemos que estar Unidos Dos o si no te encuentras en una aberración De enseñanzas La Biblia dice en Mateo La Biblia dice también en Mateo Capítulo 3 De versículos 16 y 17 Dice después de ser bautizado Hablando del bautismo de Jesús Jesús salió del agua inmediatamente Y aquí los cielos se abrieron Y el vio y el vio el Espíritu de Dios Que descendía como una paloma Que es el Espíritu Santo Que venía sobre él Sobre el Hijo El Espíritu Dios Venía sobre el Hijo Dios Y aquí se oyó una voz de los cielos Que decía este es mi Hijo La voz del Padre Celestial Donde dice mi Hijo amado A quien me ha complacido Amén Note bien conmigo Es importante comprender Que esta es una enseñanza Muy esencial Importante Una que no se puede negociar Debajo de ninguna Otras circunstancias Vamos a abrir Mis hermanos Vamos a primera Tessalocenses Y si me permiten Voy a borrar aquí Porque quiero llegar A la siguiente doctrina A la siguiente doctrina Y vamos a la doctrina De la resurrección A la doctrina De la resurrección Y ahora nosotros Tenemos que comprender Otra realidad Otra verdad En la palabra Del Señor Si tú te encuentras En una situación Donde no crees En la palabra de Dios Mis hermanos Estamos con un problema Bien grande Ahora vamos a hablar De la resurrección De la resurrección De Jesucristo El enfoque aquí va a ser La resurrección Eso es importante Una vez más La claridad De la Biblia Quiere decir Que las escrituras Están escritas De tal manera Que sus enseñanzas La puede entender Todo lo que la lee Buscando la ayuda De Dios Y estando dispuesto A seguirla Hablando ahora De la resurrección En nuestras siglas Mis hermanos De la palabra Doctrina La resurrección Los cuatro evangelios Cananónicos Registran La resurrección Corporal De Jesucristo De entre los muertos La inmutable De la resurrección O la inmutabilidad De la resurrección De Jesús Es la piedra Angular De la fe cristiana Ya que no solo Re 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 Reivindica Mis hermanos Demandas de Jesús A la de edad Sino que también Garantiza La futura Resurrección Corporal Para la vida Alternativa De todos los que Creen en Jesucristo Como su salvador Y proclamarlo Como Señor En primera Tessalocenses Mis hermanos Llegamos nosotros En primera Tessalocenses En capítulo 4 De versículo 13 A De versículo 13 A versículo 18 Abre su Biblia En primera Tessalocenses Capítulo 4 De versículo 13 A 18 Donde quiero Enfocar De la resurrección Y note bien Que en la Biblia Propia Habla de Siete Resurrecciones Muy distintas Del Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Ahora En esta parte No hay tiempo Para discutirlo En detalle Cada una De ellas Pero La cual No debe La cual Que es más Importante Para todos Nosotros Tú y yo Estamos viviendo Ahora En la época De la iglesia La época De la iglesia En esta época Cuando el Señor Regresa Es cuando Termina La época De la iglesia En la primera Venida del Señor Del Señor Jesucristo Él vino Con el propósito De salvar No juzgar De salvar No condenar En la segunda Venida del Señor Es cuando Él viene Mis hermanos Para juzgar Y condenar En la primera Venida Él vino Para salvar Cuando Él regresa Él va a regresar Primeramente En lo que se Nombra El arrebatamiento De la iglesia O el rapto Depende En qué término Usted prefiere Utilizar Pero En este En este Acontecimiento Lo hallamos Aquí En primera Tesis En capítulo Cuatro Hablando Del arrebatamiento El arrebatamiento De la iglesia O el rapto Y aquí En primera Tesis Capítulo Cuatro Dice esto En versículo Trece Pero no Queremos Pablo Se está dirigiendo A la iglesia Pero no Queremos Que ignoreis Acerca De los que Duermen Los que Ya han fallecido En Cristo Se está dirigiendo Específicamente A los Creyentes Los creyentes En Cristo Jesús Para que no Entristezcáis Como lo Hacen los demás Que no tienen Esperanza Porque si Creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así También Traerá Como Con él A los que Dumieron En Jesús O los que Fallecieron En Jesús Por lo Cual Os Decimos Por lo Cual Os Decimos Esto Por la Palabra Del Señor Que nosotros Los que Estemos Vivos Y que Permanezcamos Hasta la Venida Del Señor No Precederemos A los que Durmieron Pues El Señor Mismo Descenderá Del cielo Con voz De mando Con voz Al ángel Dice La palabra El Señor Y con La trompeta De Dios Y los muertos En Cristo Se levantarán Primero Se levantarán Primero Entonces Los que Estemos Vivos Y que Permanezcamos Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Al Encuentro Del Señor En el aire Y así Estaremos Con el Señor Siempre Por tanto Confortados Unos A otros Con estas Palabras Unos A otros Con estas Palabras La resurrección Principal La cual Tiene el impacto Más grande Para nosotros Los creyentes Va a ser El rapto O arrebatamiento De la iglesia El Señor Regresa A resucitar A todos Nosotros Que hemos Fallecido Hemos Muertos En Cristo Y Él viene A recoger La iglesia La verdadera Iglesia Genuina La iglesia Invisible No la iglesia Visible Pero la iglesia Invisible En otra palabra Los creyentes Genuinos Porque sabemos Que la iglesia Está bien Llena Bien Llena De un Sinfín De gente Que dicen Que son Creyentes Pero no No son Creyentes No son Genuinos Mis hermanos No han sido Regenerados No han Nacido De nuevo Estamos hablando Mis hermanos De los creyentes Genuinos Y cuando Él viene Él la va a sacar Porque después De arrebatar Sacar la iglesia De la tierra Llevársela Con él Es cuando Comienza La tribulación La iglesia No va a estar Presente Por esa razón La resurrección Juega un papel Importantísimo En la doctrina O la enseñanza De la doctrina La realidad Histórica De la resurrección Puede Demostrarse Mediante El tormento Mortar De Jesús En la cruz La tumba Vacía El cristianismo Primitivo No pudiera haber Sobrevivido A mí En mis hermanos Una tumba Identificable Que contiene El cadáver De Cristo El pos Mis hermanos El pos O las O las siguientes Apir Apir A A A A Apariciones Apariciones De Jesús Y la transformación De los creyentes A lo largo De las Edades Cuyas Vidas Han sido Alteradas Rádicamente Al experimentar El Señor Resucitado Mira bien En primera Corintios En capítulo 15 Vamos a Primera Corintios Capítulo 15 Del versículo 3 al 8 Del versículo 3 Hasta el 8 Y quiero que Quiero que note Conmigo Lo que dice La palabra Del Señor Dice Porque yo Os entregué En primer lugar Lo mismo Que recibí Que Cristo Murió Por nuestros Pecados Conforme A las Escrituras Y fue Sepultado Y que Resucitó Al tercer Día Conforme A las Escrituras Y se Apareció A Cefas En otras Palabras A Pedro Y después A los Doce Luego Apareció A más De Quinientos Hermanos A la vez La mayoría De los cuales Viven Aún Pero Algunos Ya Duermen Ya murieron Y después Se apareció A Jacobo Luego A todos Los apóstoles Y al último De todos Como a uno Nacido Fuera Fuera Del tiempo Se me apareció También A mí So Pablo Está testificando Cuando Él fue Llamado Por Dios Que fue El resucitado Cristo El resucitado Que lo Tumbó De su Animar Se lo Llevó Al desierto Por tres Años Lo Equipó Lo Adiestró Lo Entrenó Lo Preparó Mis hermanos Para la Obra En cual Él tuvo Que desempeñar En esta Tierra Hablando De Pablo Pero Eso Sucedió Porque El Cristo El Mesías Ya había Resucitado Y Pablo Está dando Testimonio Que Jesús Había Resucitado Y lo Había Llamado A Él Ahora Quiero Mostrarles Mis hermanos Sobre El concepto De la Encarnación Esto Solamente Lo que Estamos Haciendo Es Mis hermanos Es Una Es Un Un Resume Una Introducción Antes De entrar En los Detalles Y La Letra I En Inglés Mis hermanos Que para Nosotros En español Va a ser E En Car Encarnación La Encarnación Ok Déjenme escribir Lo mejor Me pongo Vago Aquí Escribiendo La Encarnación Ahora Esta es Otra Esta es Otra Doctrina Importantísima Y clave Mis hermanos De la Fe Cristiana De la Fe Cristiana La Encarnación Acertadamente La Doctrina De la Encarnación Se Resume En las Palabras De la Apóstol Juan El Apóstol Juan Es el Mejor Para Darle Un Resume Breve Corto Conciso Y Preciso Mis hermanos A la Doctrina De la Encarnación Porque Él lo Dice Primeramente Él lo Dice Aquí En Juan Capítulo 1 Versículo 1 Donde Él dice Lo Siguiente Él dice En el Principio Existía El Verbo Hablando De Cristo Y El Verbo Cristo Estaba Con Dios Y El Verbo Cristo Era Dios Si estamos Hablando De la Encarnación Antes De que Él Fuera Mis hermanos Él Fue Se nota Bien También Él lo Dice También En el Mismo Libro De Juan En Juan Perdón En Juan 1 14 En Juan 1 14 Donde Él dice Y El Verbo Se Hizo Que Se Hizo Carne El Verbo Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como El Unigénito Del Padre Lleno De La Gracia De La Verdad Ahora De Curiosidad Vamos A Revisar En La En El Diccionario De Griego Aquí En Juan En Capítulo 1 Y Vamos Al Versículo 14 Donde Nos Dice A Nosotros Que Se Hizo Carne Y Vamos A Es lo que Quería asegurarme Eso Cuando Dice La Encarnación Va a ser la palabra Aquí Carne Que se Hizo Carne Y va a ser la palabra Saks Saks Es En Griego Que Quiere Decir No Está Hablando Literalmente Hablando Vestido De Humanidad Vestido De Humanidad Se Hizo Carne En Otra Palabra Dios Tenía Que Alcanzar Al Hombre No Sé Si Ustedes Se Recuerdan Al Principio De Esta Serie De Enseñanzas Sobre La Instrucción A Esta Clase De La Doctrina Mis Hermanos Yo Había Hecho Una Declaración Y Le Dije Ustedes Que Es La Que Es La Religión Que Es La Diferencia Entre La Religión Y El Cristianismo La Religión Y El Cristianismo En la Religión El Hombre Intenta Alcanzar A Dios El Hombre Intenta Complacer A Dios El Hombre Intenta Mis Hermanos De Buscar La Manera De Satisfacer La Ira De Dios De Complacer A Dios En Otra Palabra Hace Obras Para Su Salvación En Ceremonias Rituales En Un Sin Fin De Cosas De Reliosidades Mis Hermanos Intentando De Influenciar A Dios So El Hombre En La Religión El Hombre Trata De Alcanzar A Dios Pero En El Cristianismo En El Cristianismo Dios Ya Alcanzó El Hombre Dios Ya Alcanzó El Hombre Como Lo Hizo Bueno Mis Hermanos El Dios Ves Dios Tenemos A Dios Y Tenemos El Hombre Vamos Ponerlo Así El Hombre En La Religión Ves En La Religión El Hombre Intenta Alcanzar A Dios Pero En El Cristianismo Tenemos A Dios Ya Alcanzó Al Hombre Pero Como Es Que Dios Alcanzó Al Hombre El Alcanzó Al Hombre A Través De La Encarnación Y Lo Hizo A Través De Lo De La Segunda Persona De La Trinidad Que Va A Ser Jesús Si Comprendes Eso Mis Hermanos Tiene Que Ser Por Esa Razón Que La Encarnación Tiene Que Ser Una Parte Íntima Criticar Crucial Crucial Importantísima Es En la Doctrina Por favor No me diga Que la Doctrina No es Importante Tiene que ser Importante Porque Si no Si Dios No alcanza Al hombre A través De la Encarnación Tú y yo Todavía Estaremos Hoy día Envuelto En la Religión Tratando De Alcanzar A Dios La Encarnación Es Importantísima El Claro Testimonio De la Escritura Es Que Es Que En la Encarnación Cristo Jesús Fue Totalmente Dios Y Totalmente Hombre Es 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 Una Persona De Una Divina Y Una Naturaleza Humana Solo que Tenemos Que En Cristo Jesús Mis Hermanos Y eso Es Lo Que Enseña Juan Capítulo Uno Colosenses Capítulo Uno Te da Una Enseñación Más Detallada De Eso Mis Hermanos Yo Creo Que Tú Comprende La Importancia De La Encarnación También Hay Otra Palabra Y Otro Y Otra frase Que Se Utiliza Mucho En La Biblia Mis Hermanos Y Es Este Es Este Dios Hombre Dios Hombre Porque Esto Lo Que Pasó Con Jesucristo Tenía La 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 Naturaleza Divina Ciento Por Ciento Y La Naturaleza Humana Ciento Por Ciento Tenemos Que Comprender Que Lo Que Estamos Hablando El Dios Hombre Que Es Jesús Y Esto Sucede A Traves De La Encarnación A Traves De La Encarnación Donde Donde Él Es Mis Hermanos Ciento Por Ciento Naturaleza Divina Y Ciento Por Ciento Naturaleza Humana Ahora Quiero que usted Comprende algo Hay una palabra En 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 La Teología No Y Habla De De Esto Mis Hermanos Y Dice Es La Palabra C Antropos C A Antropos T H E A N T H T R O P O S Teantropos So T A Aquí Es La Palabra Dios Y Antropos Es Hombre Tú Y Yo Lo Conocemos A Través De Otra Palabra Que Se Usa Mucha Vez Aparte De Dios Hombre Hay Otra Palabra Que Se Usa Mucho También Hay Otra Palabra Y La Conocemos Así Así Que La Conocemos Aquí Estamos Hablando De La Incarnación De Antropos Dios Hombre Pero Tú Y Yo La Conocemos Como Otra Manera Va A Ser Va A Ser El Esta La Otra Palabra Cordero Cordero De Dios Cordero De Dios Así Que Tú Y Lo Conocemos De Otra Forma En Juan Capítulo Uno Por Ejemplo En Juan Este Se Va A En Juan Capítulo Uno Versículo Veintinueve So En Juan Capítulo Veintinueve Dice Al Día Siguiente Vio A Jesús Que Venía Hacia Él He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Tú Y Yo Conocemos Los Conceptos Pero Lo Conocemos Utilizando Otras Palabras Pero Si Conoce El Concepto Y Comprendes El Concepto Crees En El Concepto Por Esa Razón La Doctrina De La Encarnación Es Importantísima Y No Tenemos El Lujo Mis Hermanos De No Enseñar La Doctrina Básica Esencial Para Que El Pueblo Cuando Está Caminando En La Calle Y Compartiendo Con Gente Y Le Hacen La Pregunta ¿Qué Significa Eso? ¿Qué Quiere Dice Esto? Tú Tengas La Capacidad La Habilidad De Explicar Y Poder Explicar En Amor Pero También Con Inteligencia La Doctrina De La Encarnación Cuando Estamos Hablando De La Encarnación Quiere Quiere decir Que Vivió Una Vida Humana Perfectamente Sin Pecado Y Murió La Muerte De Un Pecador ¿Por qué? Para Expiar Suficientemente Una Vez Por Todas Por Los Pecados De La Humanidad Por Esa Razón Que Él Murió Se Abre Su Biblia En Colosenses Ahora Vamos A Colosenses En Colosenses Capítulo Dos Versículo Nueve En Colosenses Capítulo Dos Versículo Nueve Dice La Palabra Porque Toda La Plenitud De La Deidad De La Deidad Reside Corporamente En Él Estaba Hablando Perdón La Referencia Hablando Era De Persona De Jesús Cuando La Persona Lo Vieron En Su Vestido Humano Cuando Lo Vieron En La Carne Te Recuerda En Saks En Saks Lo Vieron Vestido De Humanidad La Encarnación Cuando Lo Vieron Aquí Pablo Dice En Capítulo Dos En Versículo Nueve Dice Le Dice Porque Toda La Plenitud De La Deidad Ciento Por Ciento La naturaleza Divina Estaba Mis Hermanos Dice Que También Dice Reside Corporamente En El Dios Hombre Que Quiere decir El Cordero De Dios El Teantropos ¿Me Comprende Lo Que Está Haciendo Ahora Para Comprender También Un Poquito Mejor Mira Lo Que Dice En Filipenses Lo Dice En Filipenses Capítulo Dos De Versículo Cinco Hasta El Ocho En Filipenses En Capítulo Dos De Versículo Cinco Al Ocho Ahora Quiero Que Usted Vea Aquí Conmigo Mira Lo Actitud Que Hubo También En Cristo Jesús Yo Quiero Que Usted Note Que Está Hablando Mis Hermanos Cristo Subtítulo ¿No? En La Palabra Identificándolo A Él ¿Ves? En Su Majestad Y Jesús El Nombre Jesús Significa ¿Qué? ¿Ves? Que Salvará Al Hombre ¿Me Comprende? Tú Tú Puedes Ver Otra Vez Otra Vez El Teántropos Otra Vez Puede Ver El Dios Hombre Puede Ver El Cordero De Dios Dice Aquí El Cual Aunque En Versículo 6 Filipenses Capítulo 2 Versículo 6 Aunque El Cual Aunque Existía En Forma De Dios No Consideró Ser Igual A Dios Como Algo A Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Haciéndose Semejante A Los Hombres Y Dice Y Hallándose En Forma De Hombre Se Humilló A Sí Mismo Haciéndose Que Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz So Comprendemos Nosotros Lo Que Hizo El Señor Por Nosotros Dice Que Cuando Él Estaba En El Cielo En Filipenses En Capítulo 2 De Versículo 5 8 Lo Que Está Hablando Con Se Despojó Es Una Palabra Bien Interesante Se Despojó Aquí Con Él Dice La Palabra Se Despojó Esta Es la Palabra Mis Hermanos En Griego Es La Palabra Es Esta Palabra Es La Palabra Que No Cés Que No Cés En La Palabra Se Vació Que Quiere Dicir Pero De Que La Palabra Que No Cés Es Otra Palabra Teológica Que Se Utiliza Para Describir Lo Que Él Hizo Por ejemplo Cristo A La Mano Diestra Del Padre Si 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 Aquí Tenemos El Trono Si Este Es El Trono De Dios Me Comprende Si Este Es El Trono De Dios Y Dice Que Dice Que El Señor Está En La Mano Diestra Del Padre Es Donde Tiene Su Trono Si Está En La Mano Diestra Del Padre Si Cuando Él Estaba Sentado Y Se Hizo La Decisión Que Él Iba A Ser Enviado A La Tierra Para Salvar La Humanidad Y Él Siempre Se Mantuvo Su Divinidad Nunca Abandonó Su Divinidad Lo Que Él Dice Que Se Despojó Cuando Estaba Forma De Dios En La Mano Diestra No En Su Divinidad Completa En Su Majestad Y En Su Gloria A La Mano De Este Padre Celestial Solo Para Lograr Para Convertirse Dios Hombre Cordero De Dios De Antropos Él Se Despojó Quitó Él Quitó Se Despojó Su Vestido De Gloria Pero También Quitó Su Vestido De Majestad Lo Deja Es Enviado A la Tierra Todavía Con Su Divinidad Pero Lo Que Dejó Atrás Fue Su Gloria Y Su Majestad Cuando Él Llega A la Tierra Él Llega Despojado De Su Gloria Y De Su Majestad Por Esa Razón La Doctrina De La Encarnación Es Tan Importante Para Nosotros A Comprender Si El Señor Jamás Lo Voy a Borrar Si El Señor Jamás No Hubiera Hecho Esto Mis Hermanos Hubiera Sido Imposible Hubiera Sido Imposible Para Nosotros Mis Hermanos La Salvación Hubiera Sido Algo Completamente Imposible ¿Por qué? Porque una vez más ¿Qué es la religión? El hombre Tratando de Alcanzar A Dios A través De la Surreliosidad ¿Ves? Pero ¿Qué es el Cristianismo? El Cristianismo Mis hermanos Es que Dios Ya Alcanzó Al hombre En la Encarnación Amén Ahora Vamos a Llegar Al siguiente Concepto Por favor Llegamos Por fin A la N La N Va a ser La Nueva Creación Va a ser La Nueva Creación En la Nueva Creación Nosotros Tenemos que Estar Bien Seguros De Que Lo que Estamos Hablando La Doctrina Esencial De La Nueva Creación Acertadamente Mis hermanos Está Codificada En las Palabras Del Apóstol Pablo En Segunda Corintios En Segunda Corintios Él dice Esto En Segunda Corintios Un Día Voy a Aprender Cómo Escribir Aquí Dice Segunda Corintios Capítulo Cinco Versículo Diecisiete Mira bien Lo que Él dice Estamos Hablando De La Nueva Creación Si Esta Doctrina No Está No Está Dentro Del Marco De Su Enseñanza Regularmente En la Iglesia Es Una Doctrina Mis hermanos Que No Puede Ser Abandonada Si Es Que Hemos Comprendido La Deidad De Cristo El Pecado Original El Canón La Trinidad La Resurrección Mis hermanos La Encarnación Y ahora La Nueva Creación Mira bien En Segunda Corintios Capítulo Cinco Versículo Diecisiete Pablo Dijo Esto De Modo De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Creación Él Dice Mis hermanos Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y aquí Son Hechas Nuevas Todos Ahora Todos Los Que Creen En La Resurrección De Jesucristo Y lo Confiesan Como Señor Son Reconciliados Mis hermanos Con Dios Y herederán La Vida Eterna Y su Presencia Gloriosa Usted ya Conocen La palabra Lo dice Bien Claro Lo dice Bien Claro Aquí En Juan Capítulo 3 En Versículo 16 En Juan Capítulo 3 Versículo 16 La palabra del Señor Dice Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que Cree En Él No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna También Se Nos Facilitita Nosotros Con Él Dijo En Romanos Capítulo 10 En Versículo 9 Y 10 Donde Él Dice Lo Siguiente Dice Que Si Confieses Con Tu Boca A Señor A Jesús Por Señor Y Crees En Tu Corazón Que Dios Le Resucitó Entre Los Muertos Serás Que Salvo Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Y Con La Boca Se Confiesa Para Salvación La Resurrección De Jesús De Entre Los Muertos Inaugra 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 La Renovación De Todas Las Cosas La Nueva Creación De Fieles Creyentes La Nueva Creación Del Mundo Natural Se Consumará En La Resurrección Cuando Jesús Regrese Corporalmente A La Tierra Como El Rey Conquistador En Romanos Le Quiero Mostrar En Romanos Capítulo 8 Versículo 18 Hasta El 25 Quiero Que Vean Conmigo Ahora Lo Que Dice La Palabra De Dios De Este Sobre Este Concepto Que Acabo De Una Declaración Dijo En Romanos Capítulo 8 Comenzando Como Versículo 18 Hasta El 25 Dijo Pues Considero Que Los Sufrimientos De Este Tiempo Presente No Son Dignos De Ser Comparados Con La Gloria Que Nos Ha De Ser Revelada Porque El Anhelo Profundo De La Creación Es Aguardar Ansiosamente La Revelación De Los Hijos De Dios Porque La Creación Fue Sometida A Vanidad No De Su Propia Voluntad Sino Por Causa De Aquel Que La Sometió En La Esperanza En Versículo 21 De Que La Creación Misma Será También Liberada De La Esclavitud De La Esclavitud Mis Hermanos De La Corrupción A La Libertad De La Gloria Y Del Hijo De Dios Pues Sabemos Que La Creación Entera En Una Gemí Y Sufre Dolores Da Parto Hasta Ahora Ni No Solo Ella Sino Que También Nosotros Mismos Que Tenemos Las Primicias Del Espíritu Aún Nosotros Mismos Gemimos En Nuestro Interior Aguardando Asociamente La Adopción Como Hijos La Redención De Nuestros Cuerpos Porque En Esperanzas Hemos Sido Salvos Pero La Esperanza Que Se No Se Ve Es No La Que La Esperanza Que Se Ve No Es Esperanza Pues Porque Esperar Lo Que Uno Ve Pero Si Esperamos Lo Que No Vemos Con Paciencia Lo Aguardamos So Podemos Ver Con Claridad La Nueva Creación La Nueva Creación En Juan La Biblia Nos Dice A Nosotros Si Es Que Regresamos Aquí En Juan Aquí Juan En Capítulo Uno En Versículo Doce Y Trece En Versículo Doce Y Trece La Palabra Del Señor Nos Dice Lo Siguiente Mira Bien Pero Pero todos Pero a todos Los que Recibieron Les dio El Derecho Les dio El Derecho De llegar A ser Hijos De Dios Es decir A los Que Creen En su Nombre Que No Que no Nacieron De sangre Ni de la Voluntad De la Carne Ni de la Voluntad Del Hombre Sino De Dios Sino De Dios Se Quiero Que Usted Ahora Vean Conmigo Mis Hermanos Ahora Vamos A la Escatología A la Escatología O Apocalipsis Mis Hermanos O Apocalipsis Aquí Que Es La Es Perdón La Escatología So La Doctrina Del Principio Al Fin Mis Hermanos Quiere Decir Que Desde El Principio Hubo Un Plan De Redención De Parte De Dios Para Nuestra Salvación Llegamos Por fin A la Última Apocalipsis Escatología Ahora La Palabra Escatología Es Una Palabra Con Que Con Un Significado Simple Intimidamente Pero Es El Estudio Del Fin De Los Tiempos Es El Estudio Del Fin De Los Tiempos Mientras Que El Significado De La Escatología Es Simple De Entender Su Importancia Es Difícil De Exagerar Lejos De Ser Una Simple Rama En El Arbo De La Teología La Escatología Es A la Raíz Que Proporciona Que Proporciona La Vida Y El Brillo A Cada Fibra De Su Ser Dicho Dicho Otro Modo Mis hermanos La Escatología Es El Es El Hilo Que Teje El Tapiz De Las Escrituras En Un Patrón Armónico Es El Estudio De Todo Lo Que Deseamos Y Anhelamos A Los Principios De Génesis Adán Y Eva Cayeron En Una Vida De Pecado Perpetuo Terminada Por La Muerte El Resto De La Escritura Narra El Plan De Redención De Dios Y Aunque Los Cristianos Debaten Aspectos Secundarios De La Escatología Como El Tiempo De La Tribulación O El Significado Del Milenio Estamos Unidos En La Verdad Que Tal Como Cristo Vino A La Tierra Una Vez Para Llevar A Los Pecados Del Mundo Por Lo Que También El Volverá Otra Vez Para Reunir A Los Elegidos Y A La Resurrección De Todas Cosas En Primera Tesalocencia Que Habíamos Leído Ante Mis Hermanos Se Dice En Versículo Trece En Primera Tesalocencia Capítulo Cuatro En Versículo Trece Del Versículo A Deciocho Lo Habíamos Leído Anteriormente Mis Hermanos Está Bien Bien Claro En Hebreos En Capítulo Nueve En Versículo Veintisiete Veintiocho Dice Y así Como está Decretado Que los Hombres Mueran Una Sola Vez Dice Y después De esto El Juicio Así También Cristo Habiendo Sido Ofrecido Una Sola Una Vez Para Llevar Los Pecados De Muchos Aparecerá Por Segunda Vez Sin Relación Con El Pecado Para Salvación De Los Ansiosamente Le Esperan Ese Día Ese Día Los Justos Serán Resucitados Para Vida Eterna Y Los Injustos Al Tormento Eterno Consciente A La Separación Del Amor Y De La Gracia De Dios En Juan Capítulo Cinco En Versículo Veintiocho Veintinueve Dice No Admiréis De Esto No Admiréis De Esto Porque Viene La Hora En Que Todos Los Que Están En Los Sepulcros Oirán Su Voz Y Saldrán Y Los Que Hicieron Lo Bueno A Resurrección De Vida Y Los Que Practicaron Lo Malo A La Resurrección Del Juicio El Paraíso Perdido Se Conviterá En El Paraíso Restaurado Y Del Problema Y Del Pecado Y De Satanás Será Totalmente Definitivamente Resuelto Resurrección